... ...a hoja.unfo... ...bueno pues hoy hemos hecho celebrar el octavo aniversario... ...de este acto, botes al sol... ...empezamos en el 2012 a hacer esta actividad... ...nos parecía importante... ...por el de perder los hechos sociales... ...y aparte de eso hemos hecho dar un repaso... ...a toda la gente durante el año... ...que viene aquí a hablar del tema... ...el tema de la vivienda... ...el tema del cambio climático... ...el tema de inmigración... ...el tema de salud... ...todo eso lo hacemos cada martes al sol... ...y también a veces lo que hacemos es... ...como esta vez recordarlo... ...recordarlo en el repaso... ...repasar todo un año de actividad... ...mantenernos firmes porque este tema... ...pensamos que va para adelante todavía... ...todavía hay mucha situación negativa... ...y con la crisis, con la COVID-19 todavía va a haber más... ...y bueno... ...y a la gente solicitarle que nos apoye... ...que venga, que combata... ...que es la única manera de que esto un día pueda cambiar... ...juntarnos todas las personas... ...los migrantes, los no migrantes... ...los jóvenes, los maduros... ...las mujeres... ...los hombres, todos... ¡Aplausos! Pasamos nosotros... ...la Ocha del Thorín... ...lovió... Gracias por ver el video.